La televisora de la Jusco El comunicador ha estado ausente de la televisión desde hace un par de meses, pues el último proyecto en el que estuvo, fue a través de Acoustic, un canal que está emergiendo y que rápidamente ha ganado popularidad entre los televidentes. Brozo es uno de los periodistas más polémicos y famosos de la pantalla chica en México y la persona que está detrás de este gran personaje es nada más y nada menos que Víctor Trujillo. Un comunicador, comediante, locutor y actor que saltó a la fama con el programa El Mañanero en Televisa, y que lo catapultó a la cima dándole el prestigio que tiene en la actualidad. Según Alex Caffey, el regreso de Brozo estaría a la vuelta de la esquina, las conversaciones entre la empresa y el comunicador han iniciado. El resultado será verlo de nuevo en TV Azteca o no. Actualmente Brozo se encuentra conduciendo un programa radiofónico llamado El Mañanero y tiene el mismo éxito de siempre, sin embargo, podrías verlo en tu pantalla nuevamente. ¿Te gustaría tenerlo nuevamente en la televisión? Con información de Alex Caffey para El Heraldo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!